Yo no soy como esos que quieren quitarte el vestido en la primera cita Yo no soy como aquellos que quieren tenerte y llevarte a su cama por ser tan bonita Yo no soy ese lobo que busca colgarse una masa en su historia porque estar en tus brazos pa' mí sería la gloria Pero quiero ser dueño de tu alma antes que de tu boca Soy un tonto pero no me importa una noche de copas Y por eso dolió el que sin darme un beso me hayas querido quitar la camisa Tal parece que ahora eres tú la que tenía prisa de llevarme a su cama Y curar tus heridas Y por eso dolió Porque al verte sentí que eras tú lo que tanto he buscado Yo no quiero quedarme en tu vida así por un rato Eres tú la mujer de mis sueños Lo que tanto he buscado Y por eso dolió el queza тобой Y por eso dolió el que sin darme un beso me hayas querido quitar la camisa Tal parece que ahora eres tú la que tenía prisa De llevarme a su cama y curar tus heridas Y por eso dolió porque al verte sentí que eras tú lo que tanto he buscado Yo no quiero quedarme en tu vida así por un rato Eres tú la mujer de mis sueños Lo que tanto he buscado yo no soy